Lisset Yamil Maecha Evalo Señorita Atlántico Es ave del paraíso Es un traje verde fuerte, adornado con plumas de pavo real Lleva sobre su cabeza, la cabeza y el pico del pavo real Es un traje en la me torna solado Lleva sobre su cabeza, la cabeza y el pico del pavo real